todos los seguidores de Noticias Pequecuta, nos encontramos aquí con Tata Mejía, él es uno de los anfitriones de este evento que se lleva a cabo acá en el Estadio General Santander del Norte de Santos. ¿Cuánto tiempo tienes acá haciendo el freestyle? Yo llevo 23 años como en el mundo de las motos como tal, alrededor de 15 años haciendo freestyle motocross y representando mi país en este puente, pues sí, trayéndole un poco de alegría a la gente bonita que viene a acompañarnos, ¿verdad? ¿Qué le consejo le da a los muchachos, a los jóvenes que les gusta este deporte y que lo quieren practicar, que les gusta? A ver, el consejo siempre es muy vacancito porque pues sí se puede, ¿cierto? Se puede romper esquemas, se puede ser diferente, se puede apostarle a vivir de las motos y a pasarla bien sobre una moto. Menos prejuicios y más acción, diría yo. Regalemos a los 100.000 seguidores que tienen la página, No te despegue de Cúcuta y darle las gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, un saludo grande para No te despegue de Cúcuta, soy Tata Mejía, Dios no los bendiga, que seguimos echando para adelante. Le mando un saludo a los 100.000 seguidores que tienen ahí, que no están viendo, ¿no? No te despegue de Cúcuta, no te despegue de Cúcuta, no te despegue de Cúcuta y